¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a este nuevo estreno. El lunes ya os avanzábamos alguna cosilla en el saque de Kostner y hoy tenemos este nuevo espacio llamado Hablando en Rojo by Kostner. Este nuevo programa que no sólo hablará de fútbol necesariamente y en el que podremos conocer más facetas del club. Hablaremos de promesas, del primer equipo, del femenino, de los cadetes, de los juveniles, de absolutamente de todo. Os daremos las noticias, pero la principal característica de este programa es que tendremos siempre una entrevista. Un entrevistado con el que hablar, y como decía, no necesariamente sobre el fútbol. Esta semana nos estrenamos con un invitado de categoría absoluta. Nos abandonó hace unas semanas que se fue a Qatar a emprender su nuevo reto deportivo y podremos hablar en unos minutos con David García. Mientras tanto, ¿cuáles son las noticias más novedosas de esta semana? La primera y la que todas estabais esperando. Announce Boyomo, ya lo tenemos por aquí. Estuvo ayer jueves firmando, pero es que el miércoles venía de jugar un partido espectacular con el Valladolid. Así que impresionante la categoría de este jugador y la profesionalidad. De hecho, tuvimos ayer la oportunidad de poder hablar con él apenas unos segundos y que nos dijera, intercambiará sus impresiones. Bien, me siento bien. Sí, luego ayer, pero yo quiero jugar, ya que si ayer estaba en Valladolid, ahora estoy en Pamplona y ya, contento, feliz. Que bueno, he venido aquí para crecer y que voy a dar todo y que nos vemos pronto. Pues esto nos decía Boyomo, muchas gracias por estar por aquí y nos vemos en el campo de fútbol. Y una de Cali y otra de Arena. No todo podía ser bueno. Ayer jugó Osasuna contra el Girona en Montilivi y acabó el partido 4-0 para los de Vicente Moreno. No fue el mejor partido. Es mejor que pase esto en el inicio de temporada que no al final. Y esto es lo que decía Vicente Moreno en la rueda de prensa. Nosotros tenemos más capacidad de lo que hemos hecho hoy. La sensación que he tenido es que hasta la pausa de hidratación, a nivel defensivo, lo que queríamos hacer para que no nos creara problemas el Girona, creo que más o menos lo hicimos y ellos no estaban a gusto, no estaban encontrando las posibilidades de hacernos daño. Un equipo que tiene un chorro habitualmente de acciones de gol y de peligro. Pero es verdad que después hemos dejado de hacerlo y sobre todo nos ha faltado, antes de la pausa de hidratación y después, la faceta ofensiva con balón. Yo creo que ahí estaba la diferencia. Porque no hemos estado bien. No hemos aparecido en esa personalidad que creo que tenemos que tener. Y bueno, pues hacer autocrítica, pedir disculpas a nuestros aficionados, que nos duele por ellos, que estaban ahí. Es una pena no poder seguir con resultados positivos en esta jornada. Pero el fútbol te da otra oportunidad, como dije hace dos semanas, y ahora tenemos un partido en el Sadar. Y a pensar ya al 100% en ese partido. Esto decía Vicente Moreno. ¿Y quiénes metieron los goles del Girona? El primero, Brian Hill, Sigankov, Abel Ruiz y el último, Estuani. Y estas son prácticamente las noticias más importantes. Os recordamos que este domingo tenemos partido otra vez aquí en casa contra el Celta. Así que estaremos retransmitiendo esos partidos en directo desde las cabinas del el Estadio del Sadar. Y ahora, sin más dilación, pasará en unos segundos, aquí a mi derecha, David García. Estamos aquí en Hablando en Rojo by Corner, hoy con David García. Esta entrevista que vais a poder ver hoy, la grabamos ayer, porque David García se marchaba a Qatar. Así que nos ha podido dar un hueco y estamos hoy con él, aquí en el programa. ¿Qué tal, David? Muy buenas, muy bien. ¿Cómo van estos primeros días, bueno, últimos días ya en Pamplona, directo para irte a Qatar? Bien, la verdad que bien. Tenía muchas ganas de volver por dos motivos. Bueno, el primero porque fui papi hace unos días y tenía muchas ganas de ver a mi mujer y a mi hija. Y luego, sobre todo, por poder despedirme de todos los rojillos, que bueno, al final las circunstancias se dieron como se dieron. Me tuve que ir corriendo prácticamente sin poder despedirme y estaba deseando tener unos días para poder volver y despedirme. Para los que os estéis uniendo ahora mismo, este nuevo espacio donde no solo vamos a hablar de fútbol, le vamos a estar preguntando a David sobre un montón de cosas, ahora que ha coincidido que se marcha a Qatar sobre todas esas anécdotas que pueden estar rodeando su cambio de equipo. Así que nada, vamos a empezar, si quieres, por un poco por orden cronológico, como han sido los últimos días aquí en Pamplona, la despedida en el Sábar que tuviste el otro día el sábado contra el Mallorca, ¿cómo lo llevas aceptando tú en ti mismo? Bueno, pues sinceramente ahora un poco estoy como noqueado, la verdad, porque en este último mes me ha cambiado la vida demasiado, ¿no? Con mi salida a Osasuna, ir a otro equipo nuevo, a otro país nuevo, otra cultura nueva. Y además, pues ser padre, venir aquí al nacimiento de mi hija, volverme a ir allá. Estoy un poco aún como ahí noqueado, la verdad, intentando estar tranquilo, aunque yo creo que una vez que pasen ya estos días y vuelva para allí empezaré un poco a asimilar y todo esto que me está pasando, ¿no? Entonces, pero bueno, bien, contento, tenía ganas de volver a estar aquí y nada, a ver si hacemos la despedida. ¿Cómo fue la despedida con tus compañeros? Obviamente dejas aquí también muchos amigos, ¿cómo ha sido esa despedida? Bueno, pues el otro día, el sábado en el partido, fue muy emocionante, la verdad. Tenía ganas de, o siempre soñé yo, ¿no? Con el poder despedirme con un salar lleno, con toda la gente en el estadio y la verdad, pues que cuando salí al campo y cantaron mi nombre, pues me emocioné, me emocioné mucho, la verdad. Fui muy feliz en ese momento porque ahí es cuando echas la vista atrás y ves, ¿no? Que todo ese esfuerzo, todo ese trabajo de todos estos años, ¿no? Pues que te lo reconozca toda tu gente, pues la verdad que muy feliz. Y nada, yo ya la mañana también ya he podido despedirme también de todos mis compañeros, de todo, del míster, de todo el staff, porque me tuve que ir corriendo hace tres semanas y hoy por lo menos les he podido dedicar unas palabras y darles un abrazo a todos y bueno, y agradecerles también. Te iba a preguntar ahora sobre cuál es tu recuerdo más bonito, igual es un poco follón en el que te estoy metiendo porque obviamente serán muchos, pero como futbolista cuando has estado tanto tiempo en un sitio, ¿es más bonito el recuerdo de la despedida o igual tienes otro que se te quede en la cabeza? Es que es complicado porque piensa que llevo toda la vida aquí, he vivido momentos maravillosos, momentos también muy duros y sería difícil quedarme con uno en concreto, ¿no? Porque como te digo, estos últimos años de carrera, bueno, realmente todos mis años de carrera en Osasuna, el fútbol profesional, ha sido un poco caos, ¿no? Con altibajos, de ascensos, descensos, conseguir cosas preciosas. No sabría quedarme con uno en concreto, sí que tengo muy marcado el día de Sabadell, ese sí que lo tengo, se te diría que es uno de los más marcados que tengo ahí a fuego por lo motivo que fue y también por lo que supuso, ¿no? Bueno, y luego también me quedo evidentemente con el otro día que es el momento de despedida, de ver ese estadio lleno, de ver a todos los rojillos en la grada y bueno, y de poder yo sentirme a gusto despidiéndome de ellos. Has dicho ya, son muchos años aquí en el club, ¿hay algún jugador que te haya sorprendido en exceso o que te haya, que haya llegado al equipo, ya has dicho, y este, ¿cómo juega así? Fue, ha habido, no sé, así especialmente uno en concreto, no, es que han pasado muchos, muchos jugadores por aquí, jugadores muy buenos, no, no te diría que, que me quedo con uno, con uno en concreto, pero tenemos la suerte de que Osasuna ha ido creciendo mucho durante todos estos años y al final Osasuna pues ha sido un poco también reclamo, ¿no? de jugadores que igual en otros años pues no, no pudieran o no hubieran querido venir aquí a Osasuna, pues estos años sí que hemos tenido jugadores grandísimos aquí y la verdad que eso es algo súper positivo para Osasuna. Pero bueno, te voy a decir un jugador, venga, que ahora me acaba de venir a la cabeza que está este, bueno, este de aquí, de aquí, de la casa además, es Aymar, que es un jugadorazo y de un talento descomunal y sobre todo con la edad que tiene, ¿no? Es un gran jugador y le esperan cosas muy bonitas por delante. Me gustaría saber también, obviamente sois un grupo muy joven aquí en, en Pamplona y ha sido así durante muchos años y el comportamiento no es lo mismo con un equipo que esté basado en veteranos que basado en gente joven. ¿Cómo sois vosotros de puertas para adentro entre vosotros? ¿Te tiráis a Aymar un caño y le vuelas un calmante? ¿Cómo, cómo hacéis? Bueno, a ver, no, en general lo bueno que tiene este club y así este equipo en concreto es que la gente de, tanto la gente de casa como los fichajes que se hacen son, primero son buenas personas y creo que eso es algo fundamental para conseguir todas las cosas que conseguimos, ¿no? Es verdad que, bueno, luego chavales aquí en Navarro, por ejemplo, hoy en día yo creo que se ha perdido un poco, antes cuando subías al primer equipo, yo me acuerdo cuando subía, ¿no? Pues siempre subías como más precavido, más cauto, como con más respeto, ¿no? A esa gente veterana y hoy en día yo creo que los chavales, yo les noto, por ejemplo, que suben ya como más echados para adelante, más... Y bueno, a veces hay que enganchar a alguno de la oreja de vez en cuando, pero no, en general hay un grupo y una gente muy buena, entonces bueno, día a día es muy cómodo. Vamos ya a lo que has tenido que vivir en estas últimas semanas, que ha sido el tener que irte a Qatar. Por curiosidad, ¿cómo se hacen o cómo se ejecutan estos pasos, estos trámites? ¿Cuál fue el primer momento de llamada que tú dijiste, me tengo que ir? No, sí, pues a mí me llamó mi agente, será un día entre semana creo, en el que me dice, no, es que David, hay que ir para allí ya, mañana tienes que pasar el reconocimiento médico, firmar los contratos, bueno, se estaban en conversación en los dos clubes, llegó a un acuerdo y en ese momento yo estaba saliendo creo que de tajonar o incluso creo que ya había llegado a mi casa un día después de entrenar y prácticamente tuve que ir al aeropuerto para coger el avión y ir para allí, entonces claro, a mí me jodió entre comillas porque, joder, hostia, me estoy yendo de nada así, en un momento de aquí no me he podido despedir ni de mis compañeros, ni del entrenador, ni de la gente, pero bueno, muchas veces las circunstancias después no las elige uno, ¿no? era pretemporada, no hay liga, bueno, pues se dan así, se dan así y hay que aceptarlas y ya te digo, de un momento para otro me tuve que coger un avión y ir más. ¿Te da, te dio nervios, un bolo de nervios ahí en el estómago cuando de repente te dicen, te vas y a tantos kilómetros? Bueno, nervios, no sé, yo creo que como te decía antes, aún estoy un poco en shock, ¿no? Como que no he terminado de relajarme, de calmarme y de ver las cosas con perspectiva un poco de todo lo que me está pasando. Bueno, soy una persona que asume las cosas con bastante naturalidad y bueno, pues me tocó coger un avión y ir para allí y bueno, pues con esa naturalidad que te hablo, pues lo hice. Has pasado ya un par de días por Catar, tienes que volver ya enseguida. ¿Te ha dado tiempo a coger piso? ¿Cómo son todas esas gestiones? ¿Qué es lo primero que te han dicho que te tienes que apañar por allá? Bueno, ahí ya llevo tres semanillas y al final ahí el tema del DNI Catarí es fundamental para hacer todo tipo de gestiones. Tarda un poquillo en hacerse ese proceso, entonces bueno, yo creo que la semana que viene ya que vuelvo ya lo tendré y realmente hasta que no tienes eso no puedes hacer todas las gestiones de casa, coche y cuenta del banco y todo eso. Entonces bueno, ahora estoy en un hotel, en un apartamento dentro de un hotel y bien, a ver si dentro de poco ya puedo tener todo organizado y puedo ir mi familia para allí. Justo hablamos del día de mayo, ya que subiste en el descanso a hablar con nosotros mientras estábamos retransmitiendo el partido y dijiste también lo del DNI, pero se me olvidó preguntarte, ¿el DNI solo te lo tienes que hacer tú porque vas a trabajar o toda persona que quiera vivir allí se tiene que hacer el DNI Catarí? Diría que sí, para ser, tienes que tener ahí el DNI Catarí que al final va todo registrado a través del DNI, luego la cuenta del banco, el número de teléfono. Entonces aún tampoco sé muy bien cómo funciona, tampoco te lo puedo explicar muy bien, pero creo que sí, que si vas a trabajar allí tienes que tener el DNI Catarí. ¿Te ha dado tiempo a empaparte un poco de la cultura? ¿Has ido a restaurantes? ¿Has podido visitar sitios? ¿Cómo has estado? Pues muy poquito, la verdad. He probado un par de restaurantes que tenía debajo del hotel y al final ahora la verdad es que hace mucho calor ahí. Estamos en pleno verano, queda un mes más aún de calor, entonces realmente tampoco puedes estar en la calle porque estás a 40 grados y te achicharras. Y sí que he ido a algún centro comercial y poco más, al hotel a entrenar y vida tranquila. ¿Cuál es el mayor reto que te esperas en la Liga de Catar? Bueno, retos. Sobre todo ahora mismo conocer una Liga nueva, vivir nuevas experiencias allí, aprender también un idioma nuevo que me va a hacer falta también. Y luego dentro del equipo intentar aspirar a ganar todo lo que se pueda allí, la Liga. Vamos a jugar este año también la Champions de allí. Así que bueno, tengo retos por delante e intentar ahí hacer del equipo que tenemos un equipo mejor para intentar pelear por títulos. ¿Estás mentalizado para jugar a tanta temperatura? Porque dicen que obviamente si aquí se hacen paradas para hidratarse, ahí tiene que ser el pan de cada día. Hay una cosa buena que yo creo que aquí mucha gente no sabe, que allí los estadios están ventilados con aire acondicionado. ¿Pero en el césped también? Sí. Entonces, bueno, no sale de la hierba el aire, sale de los laterales del estadio, del perimetral del estadio. Entonces, claro, jugamos realmente a 20 grados, 21 grados. Te baja la temperatura a 15 o 20 grados respecto al exterior. Entonces, la verdad que jugar es una gozada, pero entrenar pues no tanto, porque las instalaciones de los campos de entrenamiento no están ventiladas. Y claro, entrenamos a las 7 de la tarde y ahí con la humedad también que hace, pues bueno, se nota el calorcito. ¿Has podido hablar con algún compañero que se te haya acercado? ¿Cómo han sido esas primeras interacciones con los tuyos? Sí, bueno, tengo ahí un compañero que es español, Rodrigo Moreno, que estuvo jugando en el Valencia. Y luego me han sorprendido mucho los Qataris, la verdad. Gente muy humilde, gente que me ha ayudado también a integrarme, que se acerca a mí, a hablarme, me pregunta cosas y la verdad que me han sorprendido para muy bien. Son gente muy cercana. ¿Has podido preguntar o ver acerca del estadio? Entiendo que el estadio sí que lo has podido ver, pero ¿cómo es la afición de allá? ¿Te han contado algo? No, aún no me he podido informar mucho del tema de la afición. Sí que sé, o por lo que me han contado, tenemos una de las aficiones más grandes allí. Y bueno, el estadio es verdad que no se llenan mucho, pero bueno, sí que se notan ahí cuando se acercan a saludarnos y todo. O sea, está bien. ¿Qué diferencias te esperas a nivel de fútbol entre jugar en Europa y jugar por allí por Qatar? Bueno, pues a ver, las diferencias son evidentes. Aquí el nivel es mucho mayor. Además, sobre todo a nivel de ritmo, el ritmo de los partidos, aquí es verdad que el ritmo es mucho más alto. Allí es un fútbol diferente, pero es verdad que la liga también es competitiva porque, bueno, al final con los jugadores extranjeros que vamos allí, pues están distribuidos en varios equipos de la liga para hacer una liga lo más equilibrada posible. Justo hemos hablado antes fuera de cámaras el tema del inglés que es el pan de cada día allí y lo que hay que hablar. ¿Influye en un jugador el idioma a la hora de jugar? Bueno, sí, a ver, influye a la hora de comunicarte con tus compañeros, ¿no? Porque si tienes que mandarle un mensaje a un compañero o una explicación, pues claro, tienes que hacerte entender. Y cuanto mejor sepas el idioma, pues mejor, ¿no? Entonces, bueno, estoy a entender, entiendo todo lo que hablan allí en inglés y, bueno, estoy mejorando poco a poco. Es verdad que llevo tres semanas y he notado un cambio de la primera a la tercera en cuanto a la hora de expresarme, pero bueno, es como todo, perder el miedo a hablar y soltarte. Me gustaría también ahora hablar de futuro. Obviamente quedan años como futbolista, obviamente. Lo hablaba con Roberto Torres. ¿Cómo te ves tú en un futuro fuera de jugador? Es una pregunta que me han hecho ya varias veces y es algo que aún no me he planteado así muy en fondo, ¿no? Digamos, no sé realmente, o no te diría algo en concreto. Pues voy a ser tal o voy a ser no sé qué. No lo tengo claro aún todavía. Aún tengo 30 años. Me quedan unos cuantos años de fútbol. Creo que voy a tener tiempo suficiente para decidir qué hacer con mi vida cuando me retire, pero bueno, no es algo ahora que me quite en lo que pierda mucho tiempo. ¿Qué crees que es lo que más vas a echar de menos de aquí y de Pamplona? Bueno, pues al final del día a día con mis compañeros. Al final muchos se han convertido en amigos y sobre todo, bueno, pues a mi gente, ¿no? Que tengo toda mi gente aquí y luego, sobre todo, yo creo que el ambiente del Sadar, ¿no? El salir aquí al estadio, jugar un partido con la camiseta de Osasuna, pues lógicamente esos momentos, esas vivencias que se generan aquí un sábado por la tarde en el Sadar, pues es algo que allí no lo voy a tener, lógicamente. Ahora que mencionas lo de tus amigos, ¿qué te han dicho tus amigos cuando los dijiste por el grupo o por llamada? Me voy. ¿Qué te dijeron? Bueno, he estado mirando vuelos para ir para allí, ya les dije que tendrían que esperar unos, un poco a que bajara el calor por allí, a que pillara la casa y estuviera un poco asentado y están con ganas, con ganas de venir. A nivel diario, no sé si variará un poco la rutina que tenías aquí en Pamplona o la que vas a tener allá en Qatar. No sé si te lo han explicado, cuáles son los horarios, cómo manejáis. Sí, me va a variar un poco bastante, sobre todo por las horas de entrenamiento. Aquí al final entrenamos por las mañanas y allí entreno a las 7 de la tarde por el tema de la calor. Entonces, bueno, pues sí que te cambia un poco el día a día, ¿no? En cuanto a las horas, a las comidas, a las cenas, todo. Entonces, bueno, pues adaptarlo y luego, sobre todo, pues adaptarme también a ese proceso y a ese cambio. Hay muchas veces que obviamente los jóvenes, los más jóvenes, los niños, os tienen como idealizados a nivel de actividad física, de cómo sois como futbolistas. O sea, ¿cómo se llega a ser futbolista profesional? ¿Cuáles serían los puntos y las bases para lograr y conseguir serlo? Bueno, eh... ¿O qué consejos le darías a una persona? Sí, a ver, yo creo que te diría, sobre todo, uno de los puntos muy importantes que para ellos es la disciplina, ¿no? El esfuerzo, el sacrificio por, si de verdad ese es tu objetivo el de llegar a ser futbolista profesional, pues dedicarte en vida a ello, ¿no? Para poder conseguirlo porque realmente hay muy pocos jugadores que pueden llegar a llegar al mundo profesional, a vivir luego de ello. Entonces, bueno, pues también desde la humildad, desde ser buena persona primero y luego pues desde esa dedicación, desde ese trabajo diario constante y que muchas veces da sus frutos y tienes la suerte de llegar y otras no tanto. Y luego siempre está ese punto de factor suerte que también, pues bueno, hay muchos futbolistas que no llegan por ese factor suerte y otros muchos que llegan por ese factor, ¿no? Entonces también creo que ese puntito en ciertos momentos también es importante. Estar en el momento y en el punto adecuado, ¿no? Eso es. Has dicho tú mismo que te quedan muchos años de fútbol, que todavía quieres disfrutar de este deporte. ¿Te planteas o se te ha pasado por la cabeza volver a Osasuna? Bueno, nunca digas nunca, ¿no? Como he dicho, ¿no? Nunca se sabe. Ahora mismo he firmado un contrato ahí de tres años, ¿por qué no? En algún momento sí se da las circunstancias, pero bueno, sería ahora mismo un poco hipócrita, ¿no? Cuando estás saliendo del club decir que vas a volver, ¿no? No lo sé. Se verá en un futuro, pero por supuesto que no me cierro puertas, lógicamente. Muy bien. Oye, pues no te quitamos más tiempo, David. Muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Ha sido un placer poder conocerte un poco más de cerca. Y nada, estás invitado aquí al estudio cuando quieras. Muchas gracias. Ya tenemos por aquí a Rubén Diez, que nos va a dar las cinco claves para el partido de este domingo contra el Celta. Rubén, ¿qué esperamos, qué sistema esperamos de cara al partido del Celta? Vamos a esperar un sistema muy moderno. No sé si habéis visto al Bayern Leverkusen el año pasado. Pues tiene un sistema muy parecido. Cinco defensas con dos carrileros muy largos, dos pivotes defensivos, dos media puntas que también pueden ejercer como bandas y un delantero, ese 5-2-2-1. Que para los que hayan visto al Bayern Leverkusen, que ganó el año pasado la Bundesliga y fue ese gran milagro en la Bundesliga, podemos ver un Celta bastante parecido en cuanto a estructura. Siguiente. Vamos con los nombres clave, ¿qué personajes nos van a poder poner en un aprieto o a quiénes les tenemos que echar el ojo? Uno lo conocemos, Yago Aspas, no sorprendo a nadie. Sí que es verdad que en cuanto a números, el año pasado no destacó tanto, pero sin embargo algo tenía métricas muy parecidas, por ejemplo, a Gundogan, que fue uno de los mejores pasadores de la liga. Entonces, el foco en Yago Aspas es un jugador que además dijo el otro día que se siente muy cómodo con Giraldez en esa posición de media punta, con más libertad para aparecer en zonas intermedias. Y el otro, no sé si te voy a sorprender, Óscar Mingueza. El central del Barcelona por entonces, que ahora juega como carril, le hemos visto jugar en el extremo, le hemos visto jugar en el central y le hemos visto jugar en el interior. ¿Pero por qué es tan importante Óscar? Porque tiene mucha libertad en el campo. Ahora está partiendo desde el carril, pero luego aparece mucho dentro y también da mucha libertad a los media puntas. No todo son cosas buenas. Hemos jugado contra equipos potentes que van a estar peleando durante la liga y este domingo nos toca contra el Celta, que ha estado en primera línea en estas primeras jornadas. ¿Cuáles son sus debilidades? Es un equipo que se expone tanto con balón, que intenta combinar desde la zona 1, que acumula mucha gente también cerca de ese pase, o sea, de esa primera línea. Y las grandes debilidades son esa exposición, que muchas veces, tras robo, tú tienes mucha ventaja luego para correrles al espacio. Lo pudimos ver en el primer partido de liga contra el Aves, que tuvieron 3-4 ocasiones de manos a manos, unos contra unos, situaciones de gol clara, que no acabaron siendo, pero de milagro. Y ya vamos a ir cerrando esta sección. ¿A qué tenemos que estar atentos? ¿En qué cosa nos tenemos que fijar de cara a este domingo? El foco lo vamos a poner en el sueco Willot, no digo el apellido porque lo voy a decir mal seguro, canterano del Celta, que ya vino debutando hace unos años, que poco a poco va cogiendo minutos y que debe ser la gran perla del equipo. ¿Y qué hizo el Celta en estos últimos partidos? ¿Qué esperamos de ellos? Pues el último partido aquí en el SAR, no sé si te acordarás, fue el que perdimos 3-0, uno de los peores partidos de la temporada, donde tuvimos mucho control de balón, pero muy poco efectivos en campo contrario. El Celta, las 3-4 que nos llegó en transiciones, se acabó con nosotros. Pues nada, nos despedimos aquí, este es el final del primer capítulo de Hablando en Rojo by Cosner. Muchas gracias a todos, nos vemos el lunes, pero antes nos veremos el domingo, porque hay partido contra el Celta. Así que atentos en Radio Sasuna, porque estaremos retransmitiéndolo aquí, aquí arriba, en las cabinas de El Salar. Muchas gracias por estar ahí y hasta pronto. ¡Gracias por ver el video!